Aplausos 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 que es el socialismo y el hombre en Cuba, se llama el mundo en el texto, pero en la historia se habla en el año 62, y que explican muy bien, y obvio, no, yo siempre sé que es un poco, porque yo soy muy pesado, yo siempre le digo que ahora debemos empezar a cerrar esa con boca, porque justamente nos vamos a ver bien, el hombre nuevo. ¿Qué es el hombre nuevo, mi madre? No hay lugar de descubrirse, pero no estamos complicando con usted, ¿no? Cuando hablamos de loco, nos hablamos de la mujer y el país. ¿Qué es la distorsión? En los años 60, el debate de allá, el líder y el descoberto, decíamos compañeros, vamos con un psicólogo. Este es el mismo caso, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál ha sido una de las más grandes acusaciones al socialismo? Se dice desde la campaña de capitalismo, que el capitalismo era libertad, y que eso sería una dictadura y por lo tanto, en esa dictadura tú estás oprimido. Que el sujeto se termina sujetando a la decisión del Estado. Un semanario aquella, como un semanario uruguayo, demanda en tratar los precios del Cheval, es el mismo caso. ¿Cómo la experiencia sexual, el ataque del capitalismo, el ataque del capitalismo, se basa fundamentalmente en que para lo que logra buscar, pierden libertades? Pierden libertades, pierden libertades, y se someten a lo que ellos, primeramente, como un mundo de ciencia. El Cheval le dice que yo no voy a responder a ti desde un plano teórico, te voy a responder desde un plano práctico para comenzar. Te voy a explicar, no lo que decimos, sino que nosotros hemos vivido referencias maravillosas en la revolución cubana. Y parte de explicar, efectivamente, la revolución cubana no nació como una revolución socialista. A pesar de que los excesores, que se creaban, que eran Castas, Raúl y Castas, por ahí dos más, eran socialistas, pero los demás no eran socialistas. Ustedes deben recordar que el movimiento del 26 de julio no era un movimiento socialista. Estaban integrados por líderes que eran socialistas, y el programa de la revolución cubana era la reforma de la guerra. Eso, por eso, parece algo ya alejado, porque en esa época determinaban antes y después de todos los pueblos del mundo, y sobre todo de América Latina. Ustedes, los más jóvenes, tal vez no nos puedan entender, pero la familia Jaime Stranzona era dueño de 10 distritos de Lima. Parece una locura, ¿verdad? Pero así era bien. La familia, él quisiera ser de la dueña de una provincia intelectual. Con todo lo que es evidente. La actividad o sin dificultad es como se determina. No era solamente la promesión de la guerra de los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos. Decían, como averiando en la historia, que el padrador y el señor Estorio Estorio, el padrón era dueño de la vida y la muerte. Mucho más atrás, los años de la película, donde el marido de corazón variente, cosas horrorosas, o sea, privadas. Tú estabas hablando de las actas con un odio, pero el padrón, el dueño, tenía el derecho a la educación de los ciudadanos y los reclamaban los derechos. Un peor no podía llegar a los ojos, a los dueños de la ciencia. Cuando saludo a la gente, a las veces. Se entendía, dijo, que había una gran diferencia. Además, justificaba hasta por temas de carácter culturales, antropológicos, justificaba la diferenciación con aquello que suele tener a ser un simple semifrago del padrón. Eso, era un espanto, por la cantidad de adversidades que se vivía en un sistema doméstico. Se vivía en toda América Latina, entonces, como normal, era que la revolución de los ciudadanos ya va a ser... ... reforma sanada. Que era básicamente la teoría de la guerra. De la tierra. Paso, mi teoría del padrón. Nace la revolución cubana. Nace la revolución cubana. Cuba era una gran estructura de la guerra. Allá sí, pues decía, pasamos con el sentido de... Ustedes recordarán que la independencia contra los americanos no había funcionado en un mismo idioma, estaba en muchas películas, pero muchos sectores significó que se igualara ese fenómeno que pasó en toda la vida a la guerra de la historia. Libertad para todos, pero en algunos estados de Estados Unidos, libertad para todos, pero sin los negros. A muchos de los negros, los agarraron, en el programa Cuba, Haití, a la República Dominicana, y en el esquema de desarrollo imperialista de Estados Unidos. Estas seis razas tenían que ser fácil y exclusivamente a sus tareas. Quemaron los terrenos y empezaron a hacer daño. La revolución cubana tuvo una ventaja. Aquí estuvo ovelo, digamos. Entonces, básicamente la revolución cubana comienza a hablar de reforma de libertad, de democracia. El movimiento del 16 de julio reiteraba, a pesar de sus líderes eran socialistas, el programa de la revolución cubana era anti-liberalista, lo político, pro-reforma de las escuelas de derechos laborales, pobres de educación, que en un país de la provincia era muy elevado. El programa era que no existiera ni dependencia económica. En la época de Fidel Castro, de cada diez productos, nueve se importaba. Nueve. Era, bueno, que acá no nos hable de mucho, porque nosotros no lo hacemos todavía, 70 años después, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, eso en ese época era un tema de la vida. Cuando uno fuera de la revolución cubana, hay distintas organizaciones sociales que participan. Desde estudiantes de la economía, de los trabajadores de la economía, y, de manera insurgente, muchas organizaciones. Unas, que ya pasaban hasta de nacionalismo, que eran frío, fascistas, otras que eran, que se veían aprovechados de la situación para tomar el Estado como un motivo. Otros, que no querían que la reforma de la realidad, simplemente que querían que el cambio de mano en la administración de las tierras, y la voz humana, y por lo tanto, la que comenzó a calar más saturación federal, de fiestas, digo, de grandes, que no sí hablaban de que la tierra tenía que ser repartida negativamente entre los países. Es el económico revolucionario. Lleva el triunfo, ¿no? Una guerra torta a los 20, de los 3 años, y el triunfo, lo que sucede ahí, en periodismo, con ese investigado que pasaba con la revolución, porque era tan popular, porque era tan querida, porque surgía de ser tan carismática, ¿no? Y comienzan a encontrarle detalles, que efectivamente comenzaban a deparar que esa revolución, que ese proceso revolucionario, y yo de eso les he hablado en todas las escuelas, ¿verdad? ¿Qué es lo suyo? A deparar por la deuda. ¿Qué es lo suyo? Proceso. O sea, no es que el Fidel Tato, el Che Guevara salió para... en Santa Clara, por la aldea, que es socialista, ¿no? Ellos vienen cumpliendo un... programa. Un programa. Ese programa, era el tipo de revolución. Un poquito salió después, a ver, los intentos del liderazgo, de tumbarse por la buena y por la mala, el proceso de Cuba, es que ellos definen que su revolución es... socialista. Cuba no tiene constitución socialista desde el año 75. Es decir, 16 años después del triunfo de la revolución cubana, recién su constitución, señala que el Estado de Cuba ha presentado... socialista. Fíjense, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay muchos que quieren y copian. Ah, ¿no? ¿Pasó en la revolución cubana? Hay un texto, pero vamos a entrar más adelante, que se llama... Cuba, excepción histórica, o vanguardia de la revolución y colonialista. Maravilloso, ¿qué era? No quiero preguntar, ¿qué es el texto de un hombre nuevo para hacer... más de un hombre vivo? Pero, ¿qué es el texto? Para estar en cuerdas conclusiones de esta revolución. Entonces, el gobierno de esto es... es el adjunto de la revolución cubana, dice, ¿el ser humano se sujeta con lo que dice el Estado? ¿O no? ¿Qué es la misma empresa de la revolución? Sí, dice, no. Porque, si el adjunto está plagado, la revolución cubana, dice, es de actos, heroicos, de carácter individual. Se detendía, de la propia revolución, de su primera vez, de los primeros años de los primeros años de los primeros años. Es una de, es una palabra que hace mucho más que los primeros años. Hace mucho más... ...santifisis. La gente cree que que va a marcharnos a ciertos grandes... La gente cree que va a mano del tronco, un plato, una marina, una manhã, esa casa, el problema. Yo creo que eso es lo mínimo que revolucionario debería ser. La construcción de su cuerpo revolucionario necesita siempre detener el sacrificio, siempre. Todo el tiempo. Demuestra el desemprendimiento todo el tiempo. No estamos diciendo que más bien las cosas, sino que el revolucionario tiene una doble obligación. El ser humano normal necesita trabajar, producir, estudiar, ser responsable de su familia. El ser humano y revolucionario tiene que además de todo eso, pegar por todos los otros. Por todos los que se han hecho. Sin entregar nada. Y el Che va a decir, y comenzando por los líderes de revolución, recuerden que si ustedes realizan un poco, por lo menos de dos, está la forma del Fidel Cumbre del Cielo. Si ustedes se fijan en esas dos cosas más en la historia, tendrían que tener muchas cosas. Ambos son una familia desacogada por el Pablo de alguna manera. Fidel Castro era hijo de la dependencia. O sea, su papá tenía uno de esos, a los que Fidel Castro después tuvo que combatir los diálogos, por lo menos de verlos sencillos. El papá era Fidel Castro, le acusó a Fidel Castro en todas las cosas. Fidel Castro. Para que vendan los diálogos. Para que vendan las tierras de lo que nos manda. O sea, cero abogado para ahora… …hasta no le va a ser abogado al cliente. Pero… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y a las mujeres que senten, a visitar el estivo y estar con sus hijos, y piden que si sus hijos tienen un par de zapatos por lo menos que todos los hijos del pueblo también tienen un par de zapatos, no miren en sectores económicos la revolución, y eso es lo que tenemos que comenzar a entender, tenemos una tarea sobrehumana a nosotros, de trabajar en la mentalidad de ese pueblo que le da en mis dedos durante 30 años, de que o tiene que ser suministro, o tiene que pasar más encima de los demás para conseguir su puesto de trabajo o negocio, ese virus que es peor de economía, ese virus se mata criminalismo, que es dañino la mentalidad de la gente, que nos hace ver como rivales, que nos hace ver como competencias, porque yo desde el momento que yo, como competencia, ya dejé de ser mi compañero, desde que yo he comienzo ya con envidia, ya dejé de ser mi compañero, y ya dejamos de comportarnos como hombres y mujeres desiguales, y comenzamos a comportarnos como los enemigos tienen, por eso el enemigo, aquí se dice, no es igual a los trabajadores, con la compañerita es igual, entonces vamos a hablar de los trabajadores, ellos serían muy muy felices, nosotros nos dividimos y subdividimos y no supieran, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de nos implicarnos en guiar, en entender este proceso que estamos viviendo, es decir, que ustedes no lo crean, compañeros, van a estar basados en las páginas de la historia, para siempre, porque encima han coincidido con ese bicentenario, es decir, que sus hijos y sus nietos en 50 años se van a comenzar a preguntar qué pasó en 2021 en el centenario, y los amigos de historia van a contar todo esto que vamos a hacer a sus hijos, a sus nietos, y ahí van a aparecer quienes entendieron que eran los trabajadores de la historia, y se los digo, porque si no pasó con un molinamiento del centro, tal cual cual. La letra se hace algo de lujo, de decir que nuestros propios trabajadores tenían ideas torcidas de que hacernos en el Perú, que querían ser peoros en el país, que querían ser el propio régimen del Perú, porque lo que más han logrado eso es que nosotros no escudimos psicólogos. A lo que más le teme la derecha de este país, no es que ustedes le dan ni siquiera a los clásicos del socialismo, ni el derecho de ellos, es que ustedes se le dan psicólogos. Ustedes se tienen la vida de los últimos países que llegaron a la América Latina, y ustedes se tienen la vida de las personas que se han lanzado, y se han lanzado a las personas que han lanzado a los de la derecha y a la Liga, no querían ir a la independencia, porque tuvo que hacer un esfuerzo sobre los humanos, no había de verdad, se tenía que terminar las acciones de la independencia. Hace unos días debatimos para que el 9 de diciembre se ha creado. Ustedes miran, y que algunos de los presidentes de la República, no se sienten en esta parte, no se sienten en la independencia, un poco más como dice que había que agradecerle a España, o sus tres siglos y siglos en esta parte. Entonces, la construcción de este fenómeno, dice el hombre nuevo. Él se va a ver un día muy interesante. Él dice, el hombre nuevo al que aspiramos, no va a nacer cuando nace el socialismo. Él dice, ¿no? Tenemos olmos y podemos intentar cosas, pero necesitamos entrar de áreas. Es decir, así como todos nosotros, incluyo, todos tenemos alas del sistema vitalista. Todos. Somos un poquito religiosos, somos un poquito egoístas, somos un poquito egocentristas. Todos tenemos las cosas. Todavía no tienen las cositas de querer ganar al compañero, no tienen que ser más rico de todos modos, ¿no? Esas talas, que son de la psicología vitalista, que empezó a estar en el socialismo. Pero dice que va, y aún no con nuestros padres, tenemos que cerrar con una generación nueva. Que vea esto como lo que realmente es. Y no me voy a preguntar a los discursos. Pero que entiendan que socialismo se va a posar lado. Que esto no es un hobby de fin de semana. Que esto no es un trabajo de horas al día. Yo jamás me llevo un problema como ejemplo, que lo llevo en las dos seis y seis a la mañana. Tiene la hora que se termina. Y hoy tengo un tema muy grande, ¿no? Que no debería acabar, pero después voy a llegar tarde. Pero creo que era importante estar aquí en las mujeres. Podemos hablar un poquito de lo que si ellos nos han perdido en todas las letras de militancia investigada. Y no se lo digo desde el culpio. Se lo es un hombre porque se han exigido con muchísimos. Y que tengo que pagar. En más de una ocasión en los ahorros de un momento. Y que se ha atropellado por la justicia. Que se tiene que estar exiliado y preso por las ciertas pacientes. Pero ustedes, ¿cómo podemos hablar de que es así? Porque cuando veo una tarde ustedes, veo todo eso que no podemos hacer hace veinte años. Si mi generación, que podría hablar de un hombre de sí, y podría hablar de unos compañeros de la época. Si nuestra generación de jóvenes no se hubiese arreglado contra el sistema. No hubiera ni esta democracia que tenemos que incluir. Porque así debe y todo es mejor que lo que tuvimos en el momento. Si ustedes, jóvenes, no se hubiesen arreglado a otros años, no hubiesen decidido la vida política. Y no hubiésemos matándolo de ahora. Pero no, según lo que se lo puede decir. El Señor va a hablar mucho de eso en el texto. Dice, todos los jóvenes que les querían hacer la maestra de la revolución cubana. Todos los hombres que les querían hacer la patria cuando trataron invadir por la revolución. Todos esos, se sienten orgullosos. Y luego le dicen, pero a ellos ahora los necesitamos. Para recuperar el café. A esos chicos ahora los necesitamos. Para poder alfabetizar. Si esos chicos no hubiesen entendido eso. Hubiese, hubiese, hubiese una persona económicamente. Y si hubiese seguido el cimiento a ese lugar. Analfabeto. Pero una cosa que es mucho más importante. Que va a decir que está una dinámica. Compañeros, su valor como socialistas, su valor como revolucionarios. Ese hombre y mujer nueva que ustedes tienen que encontrar. No es solamente para las formadas heroicas. No es solamente para que el Estado es un gobierno. O tiene el Estado es un gobierno. No es solamente para una elección popular. No es solamente para una situación familiar. Pero eso es una espalda. Lo que Seabra dice, intenta explicar. Es que ese hombre y mujer nueva que esta demostrándonos. Tiene que ser comportamiento cotidianoico. No esfuerzos. Todos lo que esta temando. Por todo nos salga ese buen sol bico que tenemos todos ahí debajo. Pero cómo le explicamos la vida a día? Cómo le explicamos eso de ayudar a compañeros? A la compañera. Ahí se le vamos a parar. ¿Cómo hacemos eso en el barrio? ¿Hace cuánto rato de izquierdo se meten en el barrio? ¿Hace cuánto rato de izquierdo se va a las comunidades campesinas? ¿Hace cuánto rato de izquierdo no va a necesitar las relaciones mineras? ¿Y ahora tú vas a tener que estar portando a ver algunas cosas? ¿Qué complicado, mamá? ¿Qué complicado decirmos a 7.000, 4.000 metros sobre el nivel del barrio a ver cómo vive la gente? ¿Y qué fácil es estar en el escritorio, teorizar la gente? Y hablar de lo que nos hacía así. ¿Qué complicado, mamá? Pero no tenemos el escritorio del físico, porque hay alguna razón de la forma. Nosotros sabemos que, con nuestro ejemplo, compañeros, con nuestro ejemplo, compañeras, en el día a día lo que nos está construyendo a lo mejor. Hay un niño... Yo creo que cuando estoy caminando... ¿Cómo estamos haciendo? ¡Oh, ya! Tal vez uno de los mejores libros... Yo soy de los dos míos. ¡Cómblo, no! Porque es muy bueno. Creo que lo podemos encontrar en internet. En internet. Se llama... La montaña es algo más que un inmense que está grabando. Se hubo una dictadura criminal que vivió América Latina. Fue de las dos años famosas en Nicaragua. La montaña es algo más que un inmense que está grabando. Y ahora... ¿Cómo recordé este? Delicioso. Pero, ¿cómo se va a pasar? ¿Cómo se va a durar? No es teórico. Es un video... Es un historico. De uno de los... más incímenos como alguien que fue... un par de pesas en la Revolución de Nicaragua y en Nicaragua. Y hay cuenta que era un dirigente estudiantil así como no era, en su momento fue dirigente estudiantil, y cuando la cosa se fue realmente mal explicado, y la dictadura comienza a asesinar, así como asesinaron a nuestro hermano de Matulma, así como asesinaron a nuestro hermano de los 360, así como asesinaron a nuestro hermano de la Salsa, así como asesinaron a todos los compañeros de los 80 de Manuela, así como asesinaron a la dictadura de su esposa. Y esto es como la cabeza de este hermano, que como ayuda de la Iglesia, eso es bueno para estar acá con él. Los socialistas no somos santos religiosos, salen desde ese doma de la cabeza, que se los enseñó, no lo quiere. No es nada más cercano a nuestra hipotía socialista que a nuestra hipotía religiosa, sin que tengamos que meter la palabra con la boca, ¿no? Bueno, el niño se ayudó, el niño se ayudó, el niño se ayudó, el niño se quedó con los dirigentes, saliendo de la universidad, a escondidas y a solos del mundo, al que los cuidados no era él. yo me salía muy bonito con sus abanditos y sus hijos de repente un campesino hizo caminar como los campesinos caminan y el tipo iba cremando en uno y dos y tres y el tipo no salaba más y comenzó comenzó por todo el cuidado con los demás inensibilidades y el ser al fuego pues no damos y los campesinos caminan los tengo que dejar como me han dicho y los digo, a ver, cuando ustedes van a hacer otro y bueno, empezamos a hacer el pecho y el tipo está loco como no hace esto ellos no saben que son pedigentes estudiantiles, que pasa que no han entendido ya no estamos en los zapatos nos han roto, estamos en los dos hasta la cintura no hemos comido dos días llegan los vecinos 100.000 años porque la posibilidad de que la dictadura los abrazan es lo que está acá otra vez que el campesino está durmiendo con su misión a los campesinos eso lo ven los hermanos del campo ¿no? a los hermanos del campo le dicen ser en el cerro y no hay forma que puede quitar de la cabeza que tiene que terminar con hacer su tarea la cuestión es que llegó un momento que se agregaron se le pararon unos cuatro tipos al poder el campesino y le dijeron no caminamos más usted es un responsable usted no sabe con quien está hablando con la gente que no fuera de la cabeza somos dirigentes estudiantiles somos socialistas formados y hemos decidido no caminar más cuenta la cabeza la crecimos entre unos metros yo la acuerdo y volvió y dejo muchachos ¿saben qué ha sido lo que no? y los cuatro muchachos repetimos mi tándida también por lo que hace también una de las alianzas de formación política es que nosotros le respondemos como canina como consigue repetimos y le respondió el hombre nuevo es el hombre que va a ser de la sociedad nueva y de la sociedad social se la sabe ¿no? más o menos muchas veces no se hace sucesión el campesino no ese no es el hombre al hombre nuevo le dijo lo vamos a construir ahora al hombre nuevo no lo vamos a esperar cuando trunce la revolución en Ilaragua porque cuando la revolución trunce ya tienen que existir hombres y mujeres nuevas para sostener esa revolución así que si ustedes quieren arañar un pedacito de la revolución quieren arañar un pedacito de ese hombre nuevo y eso se para y termina de caminar con las personas bueno vamos a poder esas que se tienen profunda promesa que un humilde campesino les explicara que los hechos los que ellos no habían terminado de tener la teoría compañeros creo que ese mensaje se han tenido en el día de hoy lean a sus puestos lean no hay mejor bendición que inicio en el mismo tipo de aventura pero sobre todo la verdad ustedes no miran su cambio su proceso de construcción de los nuevos esos que necesitamos en la revolución solamente en cuantas asanteas del partido fueron o cuantas reuniones los olvidaron de los partidos o cuantas o qué leyeron la semana o con quién leyeron la semana muchas de las distancias significan que yo creo en ustedes en ustedes en ustedes por el whatsapp o lo responden un chato a su largo o lo responden un esposo a lo siguiente no ustedes tienen que medir su capacidad de revolucionarios en la organización que ustedes estén haciendo en donde le toquen sea en el sindicato sea en el centro de trabajo sea en la universidad sea en la familia sea en ese es un de bajar es arroz que de la familia que vayan entendiendo que mi hijo mi hija no mi esposo mi esposa mi papá mi abuelito mira todo lo que ha sido el padre mira cómo está funcionando esto ha llegado el momento en que nosotros tenemos que entender que el sucedimiento de nuestros procesos revolucionarios ciertamente pasa por eso como en buenas decisiones de volver no es fácil no es es muy complicado es más complicado de lo que se había dicho mucho más complicado pero que eso estamos montados en ese proceso y que solamente ese proceso va a avanzar cuando nosotros decidamos ser ese sujeto histórico de ser el ejemplo de ser el ejemplo de la juventud de ser el ejemplo de ser el ejemplo cuando nosotros comenzamos a ver de que nosotros empezamos a ser este pedacito de la revolución de ser partido sino que además tenemos un sindicato tenemos un pueblo originario tenemos una moderna vecina cuando nosotros nos demos cuenta que ya no solamente son los que pensábamos nosotros los que nos están siguiendo que no solamente dirigían las fuerzas ordenados como plan ahí vamos a encontrar los esos de esta avanzada fidel debe esperar mucho para hacerle la pregunta sobre si debería ser socialista o no el pueblo porque debe haber dicho el pueblo cuadro que los comunistas y no no reviso por ello lo voy a encontrar les había dicho que los comunistas se ponían anonimos y para decir idioma que había gente que creía obvio para nada es así pero no los comunistas son norteos y los norteos son mediados pero el diablo ya lo tienen y muchas gente no se le dice esas cosas cuando creemos ya cuidar los beneficios del socialismo que es que la tierra se le falta sí usted quiere educación para todos sí usted quiere trabajo vivo sí el salud para todos sí cuando es lo que sucedió pero lo que es que han definido una adopción con la jugada siempre que la imagen perenne de fiel la siempre la imagen perenne de ché de barro cuando murió de barro es todo el famoso discurso de cómo tienen que ser los niños en el futuro y nosotros vamos a poner con una convicción revolucionaria que sean con la ché de ché un hombre sin más no se desacierta de la familia que hablaba muy bien pero pero debemos cuidar nosotros para que cuando la gente pregúne cómo es María y José cómo está el compañero cómo está el compañera nosotros nos podamos llenar la gota de que es un grande compañero es una gran compañero con ese compañero puede ser la final compañero con esa compañero puede ser la victoria compañero con este último compañero podemos vencer todas las barreras como comentemos con materias despectivas esto recién es y yo no quiero mentir eso es porque se va a poner más trabajo mientras ellos sientan que el poder se le va a levantarnos mientras ellos sientan de que minuto a minuto nosotros nos posicionamos más en el gobierno mientras ellas sientan de que todo su movimiento económico político nacional y internacional que comienza la se van a poner peor pero hoy tienen que apreciarse ese ejército de hombres y mujeres libres de ser ejércitos de hombres y mujeres nuevas que regale esta patria la segunda y definitiva independencia y solamente los pueblos que se ponen a las mujeres nosotros tenemos que demostrar que esta generación que la acompaña está en la capacidad de regalarle a la patria su segura y definitiva independencia a través de la constituyente y a través de un gobierno que nos deje bien parados en hacer procesos que no debemos eliminar solamente el 26 pero que queremos levantar para que el pueblo nos siga aquí y nos nos hicimos y nos decimos que la unidad partidaria en el frente como sobre el pueblo organizado donde no hay organización la tarea de todos nosotros para demostrar que de verdad somos socialistas y revolucionarios es organizar el pueblo y al general yo como compañero me lo agradezco a se va a dar a ¡Fuera a los libres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!